Los productores arroceros de Ecuador pasan por una compleja situación. Agricultores de los cantones Daule, Santa Lucía, San Borondón y otros sectores de la costa trabajan por estos días en la siembra de verano. Pero ellos advierten tres problemas, los costos de producción, los bajos precios y el contrabando. Los campesinos señalan que el elevado costo de insumos como pesticidas, fertilizantes, abono, así como contratación de personal y procesos de mecanización de la tierra, les reducen las ganancias. Según los productores, sembrar y cosechar una hectárea les representa un gasto de mil dólares y apenas les quedan ganancias de menos de 200 dólares, que deben gastar además en pilado y fletes. Si bien la franja oficial de precios oscila entre los 32 y 35 dólares por la saca de 200 libras, en piladoras solo se paga entre 24 y máximo 28 dólares, cuando el grano es de excelente calidad, aseguran los productores. A esto se suman las denuncias del ingreso del arroz de Perú a precios más bajos, lo que genera una competencia desleal. Mientras en el campo los precios están bajos, en los centros de expendio de las ciudades el precio del cereal se mantiene entre 45 y 55 centavos de dólar por libra.